¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué loco! ¡Má, no! ¡Tú! ¿Qué le hiciste a mi Mei Mei? ¿A quién? Mei Lin Lee, justo aquí. Debería reportarte a la policía. ¿Qué edad tienes? ¿30? Cumplí 17... ¿Oíste? ¿Oíste? Esto es lo que pasa cuando no usas bloqueador y consumes drogas. Es una niña dulce e inocente. ¡Y tú decidiste aprovecharte de ella! ¡Mamá! ¡No! ¿Qué? ¡Miren lo que hizo! ¡El Daisy Mark ha perdido hoy a una leal compradora!